Eso sigue bien, bien, bien. Creo que fue un buen instrumento para solucionar todos los problemas que había. La Intendencia viene bien con esto. ¿También no es el único tributo que se interesa pagar? No, hoy comienza la contribución urbana y la contribución rural, que los vencimientos, por supuesto todos los vencimientos ya están colgados en la página web y en la contribución urbana el primer vencimiento es el 19 de febrero y en la contribución rural el 18 de marzo. Ya hoy queda habilitado, o sea, quien quiera empezar a abonar ya puede realizarlo.